Y hola, bienvenidos a TLN, su canal de videojuegos y gameplays y todo lo que sea relacionado al gaming Y pues, viendo el gran éxito, el relativo éxito que tuvo el podcast anterior Vamos a darle para adelante lo que vendría siendo este proyecto de TLN Y la verdad, sí fue bien recibido el podcast anterior, ¿sí o no? Pues aquí estamos, estamos con mi compa, el Triple H Buenas, 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 gracias, gracias gente, gracias Qué buenos aplausos recibo ahora que estoy miembro de TLN, muchas gracias gente Y hoy estamos de hueva porque nomás estamos yo, él y yo Y pues, venga, va a estar de hueva esta cosa porque Ahora con menos personas, pero pues, con más información Vamos a empezar, vamos a empezar a tirar las notas Hoy tenemos muchas notas bonitas también, como el de este pasado Aunque esté esta enfermedad que nadie puede decir Vamos a seguir dando noticias, ¿verdad? Porque es lo que la gente, para que se olviden de sus problemas con esta enfermedad un ratito Para que ustedes también sepan, están informados de las diversas noticias De lo que vendría siendo el gaming en este podcast Que estamos haciendo Venga, vamos a empezar Voy a iniciar yo, como siempre Vamos a darle con la primera nota que tengo Que es PlayStation 5 revela sus especificaciones Si no me mal recuerdo Fue jueves De la semana pasada Que lo están viendo este ¿Qué va a ser el próximo lunes? 23 El jueves de la semana pasada Creo no mal recordar Sony Reveló los detalles técnicos de lo que es la futura consola que va a sacar Y la noticia dice De que La tan esperada consola PlayStation 5 De la poca información que se sabía Por fin ha revelado las certificaciones Con las que llegará al mercado Para competir con la Xbox Series X El día de hoy A través de una transmisión especial Sony dio a conocer Los detalles técnicos Que tendría su próxima consola de videojuegos Información que fue muy similar A las filtraciones publicadas la semana pasada Bueno esto relacionado con la nota que estoy leyendo Y pues podemos ver que Va a estar muy potente Es más potente que Mi computadora Esta cosa ya de golpe Es más potente que cualquiera de la computadora Que de los miembros de TLN Porque somos jodidos Literal Si vieron mi video anterior Ya verán mi audio Y de siempre Venga Nos están diciendo Que un procesador Que va a tener un procesador AMD Zen 2 De 8 núcleos A 3.5 GHz De frecuencia Esta frecuencia dice Que es variable Va a tener una potencia De De 10.28 Teraflops Que Este también va a estar relacionado A otra nota Que voy a decir Más adelante Va a tener una memoria De 16 GB de RAM De 16 GB de RAM GDDR3 DDR6 Va a tener un almacenamiento Interno De un estado sólido De Casi 1 Tera Que son No es 1 Tera Son 825 GB Con una velocidad De lectura Y creo que también De escritura De 5.5 GB Por segundo Va a tener Un núcleo de audio Pues De un Que se llama Ray Tracing Y 3D Un bando Un ancho De banda de memoria De 448 GB Por segundo Y una Recompatibilidad Digital Confirmado Hasta el momento Con Playstation 5 Que también esto Es algo que también Voy a comentar Más adelante Lo que es No trae mis notas Y pues La apariencia Aún No se ha revelado No va a ser revelado Como que las Especiales Técnicas De la propia Consola Y pues Dice que Esta misma Se planea Que va a ser Líder al mercado A finales Del 2020 Pero bueno Hay una probabilidad Que se retrase Por lo que Está afectando Actualmente El mundo Pues Lo que yo He sabido Hasta el momento Aparte de las Características Que estás diciendo Según yo Pues va a mejorar El motor gráfico Que Playstation 5 Por obvias razones Pero aún así Siento yo Que va a quedar Como que un Playstation 4 Pro No más que otra Consola Si o sea No creo que sea Tan necesario Subirle tanta La potencia O sea Crear consolas Como que Más potentes Para tener Juegos Que perfectamente Pueden estar Como tú dices Una Playstation 4 Pro O sea Los juegos Aún así Se van a optimizar Para ello O sea ¿Cuál sería la lógica De tener Como que Más potencia? Si de todos No vas a optimizarlo Para que No supere el rango Si pues O sea De casi O sea Los juegos ahora Tienen un motor gráfico Tan detallado O sea Detallado Que hasta Mi jefecita Creen que es Que es película De Dal action Neta De No se habla En inglés Disculpe gente Neta El motor gráfico Es tan detallado Las texturas Son tan finas Que dices Se mamó Ah Se mamó O sea Estoy viendo una película O estoy jugando O sea Literal Es lo bueno Estas nuevas tecnologías De que Ahora se va Como que Más el detalle El pedo Es de que Hay otro Otro lado De la gente Donde está inconforme Que quiere más Potencia Por una extraña razón Cuando O sea Sabemos de que No es necesaria Tanta potencia Para poder sacarle Todo el jugo A algo Ajá Exactamente O sea Mira A mi perspectiva O sea A mi expectativa Del Playstation 5 O sea Puede Que si cambie El motor gráfico Pero no sea Como un Un cambio Drástico Pues Como del Playstation 3 Al Playstation 4 Si me explico O sea O sea Un 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 cambio Tan drástico En las gráficas O las texturas Podría ser Un cambio Un poco Ligero Un poco Más Detallado Pero no tanto Porque ya La tecnología De los viejos Ya hay juegos Tan detallados Que Ya aparecen Películas De Hollywood De hechas Productoras Famosos Y la verdad Siento yo Que el Playstation 5 Es como Para llegar Al mercado Para decir No pues Ya hay que Renovar No que No sé Que ha entrado Con el Playstation 4 Para sacar Dinerito Para sacar Dinerito Así Más que nada Siento que es Innecesario Yo también Lo veo Muy necesario De que Tener que Volver a Comprar Una nueva Consola Nomás Porque Llega una Más potente Y ya se van a olvidar La otra Cuando la otra Aún tiene Muy buenas Especificaciones Y creo yo Que podría Bundar Aún más Sí Todavía Como Ya O sea No lleva Llevamos Cinco años Con el Playstation 4 En el mercado Y Y aún así No se ha sacado Todo el provecho Que esta consola Puede sacar Sí, sí, sí Por ejemplo La PS2 Era una consola Del Del 2001 ¿Verdad? Y duró Como unos Siete años No, duró Un chingo Duro Hasta el Hasta el Fifa Hasta el Fifa 15 Por ahí Más o menos Duró Hasta el Fifa 15 Había Fifa 15 Para Playstation 2 Sí, ajá ¿Nita? Oye O sea Disculpe Mi ignorancia No sabía Esta información Yo nunca tuve Una Playstation 2 Yo quiero una Esto nos quiere decir De que O sea Se aprovechó Varios recursos De que aún Tiene una consola Del 2001 O sea Porque No pueden Como que aún Aprovechar aún más O sea La Playstation 4 Incluso la Pro Tiene como que Muchas Virtudes Que aún se pueden Aprovechar Y crear aún Algo mejor Pues Pero bueno También No soy desarrollador A lo mejor Tenga como que Su explicación técnica Pero de todos Sí A lo mejor Quieren Como que Avanzar más La experiencia Del jugador Y no lo niego O sea También es algo Bueno En ciertos En ciertos Sentidos Pero hacerlo De una manera Innecesaria De gastar millones De dólares Y hacer que La gente Compre otra vez Que tiene bajos Recursos O para otra Consola Innecesariamente A lo mejor Lo que quieren Es Este Dilema Que siempre Se ha Que se ha Popularizado Últimamente De lo que Vendría siendo Los FPS Yo lo veo Como que A veces Necesario Pero que O sea El lujo humano Obviamente No va a ver Mucho Lo que vendría Siendo los fotogramas Por segundo Hay como que Un límite Donde sí se nota Que esa cosa Ya está perdiendo Muchos fotogramas Pero también Hay un límite Donde como que Ya los dejas de ver O sea Ya no sientes De que Sean más de 60 fotogramas A lo mejor Quieren hacer eso Con esta Nueva Playstation 5 Que Quieren mejorar O sea Aparte de que Quieren mejorar Lo que vendría Haciendo Las texturas Todo lo que Vendría siendo Los gráficos A lo mejor Quieren mejorar También El tema De FPS Porque Según si no más Me equivoco En la Playstation 4 Pro Hay Muy pocos Juegos que llegan A los 60 FPS Estables A lo mejor Eso es uno De los De los motivos Pero Si realmente Fuera ese el caso No era necesario Poner Playstation 5 Realmente Sí, verdad Con una mejor Optimización De los juegos Sí, verdad O sea Sí, pues O sea Tampoco es Ah, pues Queremos arreglar Los FPS Que sea más estable Y sacar otra consola No, pues No es necesario Sacar una consola Para que sean estables Los FPS Sí, sí, sí Nada más con Optimizar un poquillo Podría sacar La Sacar la misma consola Optimizarla Pero sin tener Que cambiar el nombre Es como Si fuera esto Para mí Es como si fuera esto Revisiones Es un Playstation 4 Pero Vamos a cambiar el número A 5 Así 5 Quitamos el 4 Y le ponemos el 5 Y lo vendemos a la gente Es mi pasión Sí Exacto O sea Sí Le quitan el 4 El diseñador gráfico Le quita el 4 Y le pone el 5 Y le pone el 5 Y ya Ya vendimos otra consola Ya tenemos otra consola Jove Vamos para otra 5 6 Pues sí Eso sería Eso de toda mi nota De que sea Ya se ha regulado esto Que es La tan esperada consola De Playstation 5 Pues eso sería todo Al decir verdad En cuanto O sea Mucha gente Prefiere Pues Playstation La que tiene bajos recursos Especialmente Porque Con esa No gastas tanto dinero O sea El internet En los servidores Del Playstation Plus Va bien Y en cambio Del Xbox Es más caro Tener el Xbox Gold El Live Gold Es más difícil Es más caro Y tiene como Un servidor un poco más Atascado Sí Por así decirlo Se atasca rápido Y Pues va A Algunos lags Intensos Por así decirlo Entonces Mucha gente Prefiere el Playstation En cuanto A los servidores Y pues Los juegos también Pero más que nada Los servidores Y la jugualidad Claro Los controles Bueno Y también Los controles de Xbox Se ocupan pilas De Playstation O más de los cargos Fíjate que siguen Con esa misma Putada De que no Que los controles de Playstation De Playstation Ocupan pilas Y los de Xbox Sí Y pum Que aparece Nintendo Y con sus Joy-Cons Yo no ocupo baterías Tampoco Uuuu Uuuu Ah sí Los inalámbricos ¿No? Sí Que nomás Lo conecta A la misma consola Y ya Se cargan ellos solos Ya se están cargando Sí Aún así Nintendo Ha tratado de llamar La atención De otros De los jugadores Y pues La llamaba Pues con Lo que vendría siendo La Nintendo Switch Que está siendo Un buen éxito Por eso No más voy a decir algo Nintendo Fue de la infancia De muchas personas No lo podemos negar Y eso Nintendo Ha innovado Muchas cosas Lo único que no me gusta Nintendo Es que exprima Mucho Sus franquicias Últimamente Sí las está exprimiendo Mucho Eh Antes No salían tanto Los juegos de Pokémon Y ahora como que Los están exprimiendo Mucho pues El caso más reciente Fueron estos Últimas Últimos dos juegos Que salieron de Pokémon Que fue el Pokémon Sol y Luna Y Espada y Escudo Que la verdad Se vieron como que Muy crudos A mi punto de vista Se vieron así como que Muy crudos Copy-paste Muy copy-paste Que ha agarrado Muchos elementos De uno y del otro Bueno Más de De Sol y Luna A Espada y Escudo Que Bueno Pero sí Se vio como que Muy Muy poco Trabajado A mi punto de vista O sea Desde algunos De los Pokémon Como que no me convencieron Mucho También está Esta Nueva forma Que Han puesto Algunos Pokémon Que es como que La región Que su forma regional Que o sea Es un Detalle muy bueno Pero hay algunos Como que Formas regionales Como que no Te convencen Tanto Que está como que Medio Y por ejemplo El Mario El icónico personaje De la empresa O sea Es el que lo han exprimido Más Pero han sabido Innovarlo Han sabido Innovarlo O sea Mario tiene como que Esa virtud Que se adapta muy bien A otro tipo de De juegos Pero también Le vamos a admitir Que también lo llegan A exprimir demasiado A sobreexplotar Esa franquicia Pero no se siente Pero aún así Llegan innovando Sí O sea De que No hacen lo mismo Que en Pokémon Que en FIFA Que en Call of Duty O que otros juegos Pues que sacan un juego Cada uno o dos años Con Mario A lo mejor lo sacan Cada seis meses Pero saben muy bien Cómo Cómo cambiarle la temática Pues o sea Mario Puedes jugar Mario en plataformas El de carreras O el de básquet El fútbol De fiesta O de mesa De construir Tu propio nivel O de juegos Olímpicos Juegos Olímpicos Hay una variedad RPGs Mario Odyssey Todos esos Mundo abierto Sí O sea Hay mucha variedad En lo que vendría Siendo Mario Pues Mario Es una franquicia Muy grande Pero aún así Pues se sabe Mario se adapta Muy bien a eso Pero hay otras ocasiones En donde como que Por ejemplo FIFA también Desde que Lo han exprimido mucho Ah no FIFA Es cada año O sea La verdad El FIFA Que más me gustó a mí Y que quiero Volverlo a jugar Fue el 7 FIFA 2007 Se me hizo muy Muy buen juego Ese Es que la FIFA En sí Es algo muy Como si se Vendido Pero como que No es necesario Comprar el juego Cada año Sí O sea De que compres uno Y que Quiera no Pues yo quiero Ya lo que viene Ya es el más antiguo Sí Por ejemplo Aparte De morto gráfico El 16 a 17 Del FIFA 16 Al FIFA 17 Hubo un cambio Morto Morto Un cambio De motor gráfico Muy distinguido Así Machín Pero Del 17 Para acá Es la misma cosa Es el mismo juego Con unos jugadores Nada cambia mucho Sí La verdad es que Sí se ve Que no le han Tratado de innovar Un poquillo A lo que vendría Haciendo el FIFA No me acuerdo En qué parte Lugué En qué parte Escuché De que un FIFA Como que ya le estaban Metiendo como que Un poco más de interacción Al propio El propio juego Pues de que No Que tú puedes Encontrarte con tu coach Y puedes Hacer plática y todo Que O sea Que puedas como que Meterte un poco más En el juego Pues o sea No como De siempre que Ves el puto estadio arriba Y ya empiezas a jugar Pues Como que ya le estoy Queriendo hacer como Bueno Es esto que es Como tipo carrera Pues es un modo Como carrera Con tipo historia Pues pero Tú creando tu carrera Estando con promotores Esquivando drogas Y putas Todo ese tipo Como grande Sí, sí, claro Estaría mamón Ya es FIFA Fauto ¿No? Sí Se sube a los carros Y va a los estadios Y choca a los jugadores Y chocas a los jugadores Metes gol Metes gol Te vas al hotel Y andas con la puta Te metes droga Te baja el rendimiento Eso Tú vas drogado Tú vas drogado Pero O sea A lo que me refiero Es que Nintendo En cuanto a Mario Ha sabido innovarlo Por ejemplo TNZ TNZ La leyenda de Zelda Es un juego muy bueno O sea Sí Es un poco repetitivo En todos los casos Pero es una historia Como diferente Pero han sabido innovarlo Sí Cada cambia Pero Han sabido No No cambia mucho Porque sigue siendo El villano Tienes que salvar a la princesa Ganondorf Contra C Contra Link Ganondorf Que tiene a Zelda Pero tiene una historia muy buena Pues o sea Una mitología muy amplia Si juegas otro juego Ajá Y aunque Si lo han explotado demasiado Y hay juegos basura De TNZ Ahora sí Es un juego muy bueno Lo han sabido innovar TNZ Voltea la N Y haz TNZ Ah Que mamo Que mamo Bueno Bueno Continúa con Ya vamos Con la siguiente Nota Porque aquí Ya nos vamos a perder Ya largamos Esta Sí Bueno En esta ocasión Yo Voy a hablar Del juego Del juego Del juego más reciente En esta semana El juego De Doom Eternal Mucha gente Mucha gente Creo que ya lo ha jugado El juego viejo Antiguo De Nintendos No De computadoras Conodores Ajá Sí Del viejito Que era Piceleado Yo nunca Debo decir Nunca jugué Doom Pero Yo Siempre Quise Jugarlo Me ha Interpresado Bueno Aquí vamos Con la nota Dice La creación Del estudio Y de Software Y la distribuidora Ptesda Tiene la dosis Justa De brutalidad Y gore Que el fanático Esperaba Los detalles gráficos Y una banda De sonido Heavy metal Sirven para decorar Un título A la altura De la historia De la saga Ok En plena pandemia Por el coronavirus La gente que no sepa Pues Si ven el video O sea Ya estamos En cuarentena Y por eso Estamos grabando Videos últimamente Y pues Youtube Nos está diciendo Que lo hagamos Que hagamos esto De que Por favor Estén en su casita Lávese sus manitas Y váyase a dormir No salga Ajá Por favor No salga Ya hemos terminado Con nuestra labor Ética y moral Hey literal Ayer Ok Voy a compartir Una historia Hablando Ayer Miró un señor Sí En la calle En la calle Casi Con poca ropa En la calle Saliendo Corriendo Con mi Messi En la noche El triple H se hace responsable De sus propias palabras TLN No se hace responsable De lo que diga Y que lo invité a mi casa Y que mi primo Bien marihuana Bien pasivo Bien pasivo Tenía una ranta con Timer Tenía el marihuana Una ranta con Timer No me lo leo Bueno dale Lo leo Sí Ok Tania Álvarez Hace un tiempo Tuve Tania Álvarez Hace un tiempo Estuve Rentando Con un primo Pero el vato Estaba bien Chiloco Sexual Seguido llevaba Vendechicles Indígenas Y hasta Centro Centroamericanos Espérame Voy por No leo Pate Voy por los lentes El vato No sabe leer Ya 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 Ahora sí Estamos al aire Estamos al aire Estamos al aire Tú A ver Tania Álvarez Hace un tiempo Estuve Rentando Un depa Con un primo Pero el vato Estaba bien Pinchiloco Sexual Ok Seguido Llevaban Vatos Lavacoches Lavacoches Inditos Morritos Vendechicles Indígenas Y hasta Centroamericanos Que se Encontraba En las vías Del tren Mi primo Muy bien Samaritano Le estaba de tragar Los dejaba Bañarse O hasta Le rolaba Tenis O ropa Todo esto A cambio De coger Ok O mínimo Dejarse Mamar a Riat Admito Que al principio No me gustaba Mucho La idea Y prefería Encerrarme En mi cuarto Oyendo música Fumarme un porro O lo que Fuera menos Oler a los Vagabundos Pero mi primo Iba trayendo Güellos Cada vez más Cabrones Yonkis Dementes Maltricados Y me pedía Que los cuidara Por si Se ponían Agresivos Además Que él Se aprendizaba Bastante Con los Poppers 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 Ajajajajaja Acepté de mala gana Aunque le fui agarrando El gusto Y el mormo De ver cabrones Es el de la calle Cogerse a mi primo Sin condón Una vez Estaba yo En la cocina Llegó mi primo Y me dio Un tufo Que me dio Por el cabrón Ya pensaba yo Se había traído Un cadáver Algo así Cuando me asomo Y veo que Trajo Al piche A uno Más Mucho Llevado A la ronda Que se Pueden imaginar Tom Grosso Y ojoso Con el pelo Hecho rastas Como de mugre Y mierda Tembloroso Con la mirada perdida Y con una chamarra Dura Dura de tanta suciedad Dijimos No le dimos Una maruchana Al wey Y mientras trababa Le dije a mi primo No ma Te pasaste Te pasaste Cabrón Y el solo se ríe Y me contesta Jaja ya se Y en eso El vago Se mete la mano En la bolsa De su chamarra Y agarró Mi fusca Por si la moscas Pero en él Uy no ma Saca un Ratota Muerta Toda pieza Le empiezo La empapa De tiner Y la comienzo A nadar Como Yo dije No ma Que pez Y ahí Mi primo Ya estaba Bien caliente Como que Le prendió Esa chica Y que se la avienta Así a mamar De la verga Sin quisiera Sin quisiera Bañar El mugroso Estaba ahí De patas A hirte Inhalando Su ratota Mientras mi primo Le quitó El pantalón Todo mugriento Y le sacó La venta La venta La tenia enorme Y quizás Quizás Y hasta estuviera rica Sin todas esas capas De Esmegma Ni las ladillas Que adornaban Su rasta Púbica Mi primo Se tragaba Toda la tita Y yo no sabía Si Si instarme A vomitar Así que Obtené Por fumarme Unos burritos Mi primo Estaba caliente Y se desnubó Por completo Y fue En el circulo Al malviviente Que sin pensarlo Se puso A desnubárselo El pasivote De mi primo Estaba en pleno Éxtasis En un estado De trance Al sentir Su ¿Qué? Su Su Amado Por el hocico Del indigente No tardó mucho El vago En ensartarle Su Macanota Toda Sino que Vile y gritar A mi primo Como En el cielo Todo Todo enterado En los poppers Estaba En el mete Y saca Cuando Saca su rata Y de un calor Profundo Y toma Que se la mete A mi primazo Nomás Y dale Que se le sigue Cogiendo Más Tú Empujando De la rata Al recto Una Cogida Más Más Brutal Y luego De un rato Ya el culo De mi primo Escurriendo En el mete Ok El cabrón Este Lo sacó De sacar Su Su rata Ya aguadas De chingas Último De maruchan Y empieza A gritar No sé Ni qué Ergas Confuseaba Y yo Ya andaba Bien Mariguas Así que Nomás le apunté Con la fusca Y la mandé Corriendo A chingas Y el rato Salió todo Escamado Que ni tiempo Tuve De ponerse Los pantalones Pues yo Me quedé Allí dormido Al rato Me despertó Con los gritos Y quejidos De mi Puto primo Bien Como bien Aquí Puto primo Estaba Chille y chille Que le dolía El culo Y las Se acordaba Todo lo que hizo Su amante Yo de buena onda Lo ayudé Para llevar al baño Para dejar A los mecos Atomados Y nomás Que le Que se La Pinch Rata Del culo Ah Le sale A la Pinch Pero Toda Toda Espedazada Llena De gusanos Mi primo Casi Se desmaya Del susto Y pidió Que Lo llevara A la Clínica Para que Le hiciera Un lavado Pero bien Valiente Que se Sientía En chica Ventura Que asco No te lo Voy a Negar Mi Panas Se ve Bien Presco Es la historia Que he Leído Esto es Mejor Que cualquier Otro Puto Libro Que vaya A leer En cualquier Momento De mi Vida Es hermoso La literatura Mexicana La rata Llena De gusanos Si Adentro Y pues Ya lo Se siguen riendo Se siguen riendo Se fumó Una rata Muerta Continer Se le inhaló El vagabundo Y se lo mete A su primo O sea Y es por eso Que si te ofrecen Una rata Muerta Continer Tú tienes Que aceptarla Tienes Que decir Gracias Gracias Sí Por favor Aquel Que lo Haga Es que Es tu Compa Pero tu Compa De corazón La neta Y esta historia La escucharon En TLN No la van a escuchar En otro lado Espero que les haya gustado La reacción De nosotros Más del triple H Que nunca Había oído Y No se olviden De suscribirse No se olviden De suscribirse O si no Les irá Un vagabundo A su casa Con Tíder Y una rata Con Con Tíder En una mano Y en la otra Una rata Y va a llegar Y va a decir Su rata Y su tíder Mi señor Y pones En la imagen De pingüinito Según lo digo No Disculpe Un chiste local Ok Ya lo habrán visto Ahorita Porque esto Se va a poner Después de haber mencionado Eso Si también Ah Maldita sea ¿Por qué no estuvo Con nosotros El 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 Bueno Con Bueno Si vamos Con la nota Un videojuego Nos pone la misión Una vez más De erradicar Malvados extraterrestres Y monstruos Del infierno Del planeta Tierra De esto se trata Doom Eternal Básicamente Básicamente Físico Aquí Aquí ya está Diciendo Ya se puede Conseguir En formato Físico Y Digital Pues total Que el juego Ha tenido Un Cierto Éxito Como la Como su predecesora El que salió En 2016 Mucha gente Esperaba Como un Doom Un poco Más Diferente ¿No? Un poco Con otra O sea Más innovador Siendo sincero Ya miré un poco Cómo es el juego Y ciertamente Es Lo mismo No mames Neta El mismo juego Pero No más Que la historia Es en la tierra Ok Bueno Creo que lo habíamos Comentado mucho En el Podcast pasado De Algo relacionado Con Bethesda De que está Haciendo como Que unas cosas Medio raras Últimamente Bethesda No sé Creo que fue Yo había Visto un video Sobre La situación Actual De Bethesda De que No sé Si fue Comprada O no sé Una cosa Así O que quiere Cambiar Que cambió El presidente Y que Como que Quiere cambiar El El tipo De modelo Para basarse Más en los Que son Más rentables En los modelos De De crear Videojuegos Más rentables O no sé O a lo mejor Fue como que Pero es eso De que Bethesda Anda como que Cambiando Pues Si pues No sé No sé Si esto Vaya a ser Como que Una fase O ya O sea Literal Ya perdimos Como que O como una renovación Una renovación De ella Y ya no volvamos A ver A Bethesda Como antes Tal vez Si Tal vez Pero bueno Pero nunca Pues sería todo Esto de tu nota Si Esto Básicamente Es que Este juego Se salió El día de ayer Para los que están Viendo El podcast Fue El viernes pasado Acá Salir hace El 20 De marzo Si Y Y pues Muchos Lo compraron Y Fueron como Básicamente El mismo juego Y Y una diferencia De interfaz Y ya Si verdad Es lo único Y No ha cambiado Ni motográfico O algo Diferente No es que Ni eso Ok Bueno Un poquito O sea Si Si fuera un poco Más detalladito Pero no Tanto como Para que digas Ah es otro juego Se mamó Bueno Oh si Volviendo otra vez Al tema De Playstation Y Como hace rato Habían mencionado Las especificaciones Vamos a traer De lleno A las polémicas Que ya Están muy Turbias Últimamente He visto memes De De este tipo De polémica Que se está haciendo Recientemente Y es sobre esto Playstation 5 Contra Xbox One X Los Teraflops No son lo único Que importa Uh Está bueno O sea Mucha gente Me va a odiar De Xbox Mucha gente Me va a odiar De Xbox Y de Playstation 5 Para decirles Que Mi Super Nintendo Es mejor Es mejor Mierda Que todas Sus putas Con Super Mario Bros 60 FPS Estables Estables Ni una mierda Voy O sea En ningún momento Se reventiza Tu Xbox No No puede moverlo No puede mover el Mario El Mario World No lo puede mover Ni un Xbox Ni una Playstation 5 4 Pro No puede mover No puede Bueno Sony finalmente Nos ha dado un buen Vistazo A las especificaciones De la Playstation 5 Mientras que La transmisión Estuvo enfocada A los desarrolladores Con especificaciones Ultra detalladas Alrededor de SSDs GPUs Y diseño de audio Los jugadores Estamos emocionados Con especulaciones Acerca De como se Comparara La PS5 Con la Xbox Series En cuanto a desempeño En particular Todos están sorprendidos Ok Sigue con tu Todos están sorprendidos Que el número De Teraflops Con 10.28 Teraflops Los que había mencionado Ya en la primera nota Que había dicho A los 12 Teraflops Que va a tener Que tiene la Xbox Series X Aquí ya Aquí dicen No pues Ya di lo que ibas a decir No 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 Iba a decir algo Inexitable Pero No me gustó El diseño De la consola Que es un Refrigerador Negro Ah La Xbox Un botón Si Bueno es que Pues es como Según habían dicho De que Del Xbox Que va a salir Bueno no lo sé Bueno Que ya salió Sin No sé muy bien Estoy muy enredado Ayúdame De que Que esta ya salió Porque según yo Esta pues Como que mejorarla Que meterle Un poquillo De cositas Como si fuera Una computadora Según viene El FedeLobo Como una computadora Si es como Como una Una especie De computadora Aunque bueno Las Videoconsolas Son una computadora Claramente Pero con Eh Con uno Con un hardware Más Básico Pues Pero bueno Ok Eh Que Que estaba diciendo Bueno Esto ya Es como que lo primero Que nos están diciendo De que La Xbox Va a 12 Teraflux Y la Playstation A 10.28 Teraflux Y pues ya saliéndonos De la nota Esto ya hizo Que Uuuu Que la gente Ya se empezara Como que A enojar Como que Ojalá Y Esto ya son Aguas muy turbias Y Pues Lo voy a decir Como Como es La prensa De videojuegos Están compradas Pues si En ese sentido Si tienes razón Están Compradas Pero cuando no Cuando no Estuvieron compradas Pero de todos modos Esto se ve como que Muy Muy al aire De que está comprado Por una empresa Pues De que Que las Noticieras Que todas Estas páginas De noticias De videojuegos Estén defendiendo Mucho A lo que Andría siendo No pues La Playstation 5 Tiene 10.28 Teraflux Pero es por esto Y esto No es lo más Importante Pero oye Que interesante De que Antes Que Que se revelaran Estos detalles técnicos De Antes de que Incluso saliera La Xbox Serie X Ya O sea Que estaban Compara y compara Y compara De dos Teraflops Que todo Cuando no sabían Que chingados Era ver Un Teraflops Ahorita mismo No saben Para que Ahorita si saben Nomás por la polémica Si Nomás saben Por la polémica Pero ninguna Puta madre Sabían Que no Que no Que no Ahora que Xbox Le ganó A Playstation En lo que Vendría Haciendo Teraflops Dicen No Los Teraflops No son Lo más Importante Lo más importante Es otros Otros factores Que tiene La cosa No Cuando era la Playstation One Contra la 4 Playstation One Hay la Playstation One Contra la Con la 64 Ok 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 La Playstation 4 Con la Xbox One Playstation One Me imaginé Una consola Pirata Playstation One Con Xbox 4 Si Bueno Cuando estaba En esos tiempos La Playstation 4 Y la Xbox One De que No Que la Playstation 4 Tiene más Teraflops Y la Chingada Pues Si Era verdad De que Tenía más Teraflops Y pues La Xbox One No tenía Tantos Teraflops Pero aún así Tenía un buen desempeño Como lo que está En la otra Aquí dicen En esta En esta Noticia Que estoy viendo De que Aunque tenga Muchos Teraflops Lo importante Es el desempeño Verdad El desempeño Que va a contar Pero Si Y la jugaridad Los controles Los juegos Que van a estar allí Pues Si Perfectamente Los juegos Que van a salir En las múltiples Plataformas Verdad Pues Es La exclusividad Si La exclusividad Pues Si hay un chingo De exclusividades Pero Como que Las más relevantes Son Múltiples Plataformas Pues Si Pero En Xbox Lo más revelante Es Halo Ah bueno Es verdad Que Xbox No tiene Trata exclusiva Pero aún así Se ve lo que vendría Sendo un poco La hipocresía De De estas prensas Puede que Estén diciendo Los teraflores No son lo más importante Es que Es lo más Solo Los juegos Lo más importante Cuando no es cierto Que siempre han querido Potencia Aunque no sepan Usarla Esa potencia De procesador De hardware Es lo que van a querer Que sea El rendimiento De la consola Ajá Pues Esto es muy triste Que Lo único Que estén Viéndole Sea eso Pues O sea Que Nomás quieran De que Verle la potencia A una consola No Los juegos En sí Por ejemplo Yo Pues Tenía una Wii Bueno Sigo teniendo una Wii Y Lo que más me interesó De la Wii No fue la potencia Nunca me interesó Como que el tema Potencia De Ninguna consola Nunca me interesó El tema potencia De ninguna consola Lo que más me interesó Fueron los juegos Fueron los juegos Fueron los juegos En especial Y yo cuando De niño Pues Yo miraba Puros Había comerciales De lo que vendría Siendo Las Las consolas Ya no hay No sé por qué De Nintendo En especial En la tele Si hay Todavía Sigue andando Si verdad Pero yo me quedaba Mirando Los comerciales Y decía Ah que chido Se ve muy bonito Eran Juegos de la DS Y yo me decía Oh no mames Yo quiero una Se ve bien realista ¿No? Se ve bien realista No Porque me gustó El tipo Como era el juego Pues me interesó El juego Pues en sí De que Ah tú puedes jugar De esta manera Y todas esas cosas No No el tema De 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 los gráficos Pues Nomás me Me interesó más El juego Pues en sí Por ejemplo También Puta madre Esto te va a sonar Mamá Pero Yo antes Jugaba juegos Que a nadie les gustaba Pero a mí sí Güey Porque se me hacían divertidos A mí Por ejemplo Yo Pues tenía amigos Ya sabes Amigos Drogadictos De esos Que juegan FIFA ahora Nomás por los gráficos Sí, sí, sí Y yo les invitaba En casa Porque yo era El único güey Que tenía consola De sobremesa En esos tiempos Tenía la primera Xbox Y dije Ah pues Juguemos algo Que todos podamos jugar Ahí Y puse el juego De Bo de Esponja Ah pues también Bo de Esponja Es un buen juego Sí, o sea Fue como No, no me acuerdo Que era Era luces Cámaras Y pantalones Así se llamaba el juego Pero en inglés Que era como Mario Party Pero para Xbox Y yo decía Ay, ¿cómo sé este? Y me decía No, está bien enamorado Y yo Chingan a su cola Y los corría A los pendejos Porque era muy divertido Ese juego O sea A mí me divierte mucho Como juegos así Los Mario Kart Todo ese tipo de juegos Por ejemplo Los gráficos O esos juegos Que tienen pocos gráficos Undertale Que no tiene casi nada Gráficos bien malos Pero fue exitoso Son juegos exitosos No por los gráficos Por la jugabilidad O historia Que tienen El lore El transformo El porno El porno Pues sí El hentai Es eso De que Nomás se quieren fijar En el hardware Vamos a continuar Con tus notas Ahora Ya con esto Acaba la mía ¿Ya? Sí, sí, sí No, pues antes Antes de empezar Mi nota Quiero hablar Para hacer más tiempo Porque es la que viene Es la última nota Entonces Y pues también Queremos recordarles De que se suscriban A TLN Que siempre vamos a hacer Un podcast Los lunes Aunque esté de hueva Va a haber un podcast Eso sí No sé si vaya a durar Mucho O poquito Aunque sea Mario solo Aunque sea Aunque yo sea solo ¿Verdad? Pero va a haber uno Uno siempre va a haber Uno Ahorita no sé si Llegamos como unos Cuarenta minutos Más o menos No sé cuánto tiempo Llevamos la verdad Pero ya llevamos Sí, llevamos como Cuarenta minutos Sí, verdad Pero es eso De que siempre va a haber Un podcast En el canal Sí Que se suscriban a TLN Apóyennos en TLN Abajo están Las diferentes redes sociales De nosotros Y pues el video Aunque no esté el Chris Va a seguir apareciendo Su Twitter Ahí se lo quieren seguir Pero es eso Es un proyecto Que se está viendo Que puede Que tiene potencial Y esperemos que ustedes Lo apoyen Sí, sí, claro Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, si vamos a hablar De otra cosa Podemos hablar De De Nuestras cosas Futuras Pues yo Bueno Pues como quieren Pues Bueno Ahorita mismo Como saben Antes de que hicieramos TLN En mi canal Hice Una serie Hay varios videos Pero hay una serie En concreto Que se llama Unform En donde estoy jugando Con Con Triple H Y con Chris Tal vez También entre otro Integrante de TLN Pues Estamos viendo Que está teniendo Mucho éxito Esa serie Al ser todos los miembros De TLN Y también El propio TLN Ha tenido como que Muchas visitas Antes de este video Se subió El ¿Cuál subiste El Street Fighter? Mande Que subiste El Street Fighter No, tú El 3 Sí, sí Sí, ya ahorita En este momento Que estamos grabando Ya está en YouTube Ya está en YouTube El Street Fighter 3 El video que subió Él Que la verdad Sí que Quedó muy bien Y tiene mucho Tiene mucha aceptación O sea Se ve que Sí se está apoyando Mucho Poquito Pero Muy bien En este proyecto Pues estamos Muy bien Voy a aclarar Este podcast Ok Yo Nunca He editado Un video Ok Y si de la nada Hay gente Que empieza Esa edición Como Como grabé Es porque Tengo una computadora De mierda Así Tal cual Y no sé editar Casi nada Apenas voy aprendiendo Es lo malo Para hacer mi primera Mi video O sea Está bien Está potable Muy bien Está potable Está potable Pero O sea Si Si Mario dice Que No pues Que Es un proyecto De varios integrantes Y apenas Lo ve a Nosotros tres Es porque Realmente el plan Era Subir los videos Hasta en abril O sea Empezar En abril Y por eso Queríamos como Alrededor de Seis personas Más o menos De entre cinco A seis personas Pero Decidimos los Como se dice Los fundadores Porque nosotros Tres somos los Que surgieron la idea De Subir los videos A este canal Pues decidimos No pues vamos a subir Videos Mientras Es la cuarentena Pero ahora si Llega un momento En que Dices Queremos más Contenido Pues queremos Ya darnos A exponer Por eso decidimos Subir los videos Antes Que Que Pues que Agarrar caminito Pues para En abril Se supone que Todo iba a ser Ajá Se supone que En abril Ya Apenas Subiéramos Nuestro primer Video Pero Pues Ha habido Dificultades Con los Demás Integrantes Porque No Estaban Preparados Pues O sea Fue un cambio Repentino Lo que hicimos Pero aún así Va a haber Más contenido El próximo Vez que viene O sea Yo Tampoco No he subido Contenido De mi parte Pero aún Pero hecho Yo estoy Haciendo los Podcast Yo los Edito Lo que Se puede Llamar Edición Pero yo Los subo Yo subo Los podcast Y pues Va a haber Mucho Contenido Para el próximo Mes O sea Además de Gameplays Va a haber También Críticas Opiniones Tops Historias Chismes Mejores Momentos También va a haber Una reculación De los mejores Momentos Que Que vamos a hacer O sea Que va a haber En TLN Sería más o menos Eso en general Pues Pero si Somos muchos Integrantes De los cuales No más Hasta el momento De ellos No más Cris y yo Bueno TPH Que diga Y yo Hemos subido Videos hasta ahora Ah Si Para la gente Que Llegamos a la meta De likes Antes de llegar Al estreno Del video Si Entonces Creo que subiré La segunda parte Como Miércoles Más o menos Si O sea Va a haber Mucha interacción Pues entre todos Nosotros Vamos a pedir Como que Vamos a empezar A pedir nuevamente De likes Para que Para tantear Un poco también De como van a ser Las estadísticas Del propio canal Para ver Cuanto podemos Cuanto podemos Durar De este proyecto Pues Por ejemplo Este podcast 6 likes Para el próximo Cuanto era el anterior Eh 9 5 9 Ajá No pero la meta De likes Para la siguiente parte Ah ¿Cuál? Y es una meta Creo que eran 5 ¿No? Sí Más o menos No eran 3 Eran 3 5 3 5 3 6 Vamos a pedir el doble 6 6 ahora 6 6 6 6 6 likes Y Vuelvemos a grabar podcast Con todos Y Y Y Y Y Y mando una fotografía De Mario De bebé Ah Chinga Sí Pongo el guasa De Mario Paso el guasa De Mario Sí Sí Hijo de puta No pues Es eso De que Estamos Eh Invirtiendo mucho tiempo De En este proyecto Que la verdad Está muy bien Está muy bien Sí Muy bien Se pronostica Muy bien Y pues Yo Yo me la estoy pasando De puta madre Con lo que vendría Haciendo A la hora De grabar Con ustedes Con todo Con todo TLN Aunque sí Se ha tenido Un poquillo De problemas Ahí Un poquillo Pero Estamos muy bien O sea En la serie Que tengo De Amphorn Nos la pasamos Muy bien En los podcasts El podcast Pasado Me la pasé Muy bien No sé Si tú Te la pasaste Muy bien Grabando El video De Street Fighter Pero O sea O sea Me la pasé bien Aunque Todavía me sigue dando cringe Pero me la pasé bien Es eso De que O sea Queremos Ustedes transmitirle Que se la pasen bien También Igual Porque Ese es lo que Te voy a este canal De que ustedes tengan Un buen momento Que se relajen Que se olviden Un poquillo De los problemas ¿Verdad? Pero o sea Que a la vez Ojo Ojo Pero no queremos Ganar dinero O sea Este es un hobby No, no, no No, no No queremos ganar dinero No, no Un poquillo ¿Verdad? Un poquillo Un poquillo Sí Para que saque Para la papa ¿Verdad? Pero bueno Es eso Sí, sí Bueno Continuamos con las notas No chinga porque ya Nos falta poquillo Porque está tu noticia Yo tengo que decir Una última nota Para ya despedir el video Ah, tienes otra nota Sí, tengo Tres notitas Ok Mientras tanto Creo que se me borró Ah, se me borró Se me borró Espérate Pero aquí lo voy a buscar otra vez No se olvide Que todas nuestras redes sociales Están en la descripción Ya no sabes Cómo perder el tiempo Síganos en Twitter A los tres A mí me pueden seguir en Twitter Como Arroba X Mario 505 Y Griega A A ti Triple H ¿Cómo te podemos seguir en Twitter? En X Christian Roberts Y Pues Al Al otro Chris No me acuerdo Cómo Seguía en Twitter Pero ahí está En la descripción Lo pueden seguir ahí Ahí pues Yo tuiteo más frecuentemente ahí Pero nomás son como que los videos Que he subido Pues Y también Los de TLN También he subido los He compartido los videos de TLN Si quieren estar pendientes en Twitter Si les gusta mucho esa red social Estén pendientes a los tweets Que doy en Twitter También a lo mejor Empieza a dar como que alguna Que otra noticia De lo que es Ok aquí encontré la nota Hijos Bueno Ya Vamos con tu nota Aquí vamos a hablar De los amantes De League of Legends Aquí vamos a hablar Sobre el reciente lanzamiento Para Android De Team Fantastix Los que ya han jugado Este modo de juego De LOL O Es como Otro Juego Por así decirlo Pero de cartas De LOL Por así decirlo Este método Es un Team Fantastix Ya saben Y desde hace mucho tiempo Desde el año pasado Se estaba diciendo Que se iba a subir Para Android En Google Play Para Team Fantastix Exclusivamente También Hay un Un crossplay PC Para Android Y iOS Watches Para que watches Chévere 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 Para que vean Mira Aquí va la nota Finalmente Ha llegado A los dispositivos móviles El Autobotter Team Fight Tactics Basada en el universo De Bleak of Legends Y que también viene Con el nuevo Set 3 Galaxies El tercer set En la vida útil Del juego Que es Traer de vuelta A los viejos campeones E introducir nuevos campeones También Este nuevo set Contará con tus campeones Sobretos Y sus habilidades Desde la volcada De Darius Hasta la captura De Blitzcrank Asegurándote De que no te pierdas La acción aún Aquí vamos Lo que hace Que Team Fight Tactics Brille por encima De otros títulos De género De carrusel O sea Para que no sepan Team Fight Tactics Es un género De carrusel Que es como ¿Cómo se explico? Tipo de tabla De ajedrez ¿No? Pero Ataca ¿Sí me explico? Como ¿Qué juego Podría ser un ejemplo Minecraft No Minecraft No Fortnite Como los juegos De ajedrez ¿Sí? Pero en modo fantasioso Claro Algunas rondas Dentro de un partido De TFT Cuentan con un carrusel De campeones Cada uno Con un elemento Diferente Equipado Cada jugador Se turna Para recoger Uno de los campeones Comenzando por el jugador Con el HP más bajo O sea La vida más baja Y No solo eso Sino que Galaxies también Llevarán a los jugadores A diferentes universos Cada uno Con una regla única Por ejemplo En el universo Llamado Nekoverse Cada jugador Comienza el juego Con dos copias De la ayuda de Niko Que les permite Aumentar sus campeones Hasta antes De lo vital O sea Que va a haber Como una especie De hábitat Para cada jugador Y que les aumentará Como un tipo De habilidad Para ayuda Como especialmente De ese campeón Y pues En sí dicen que Este es el nuevo Rey de la estrategia O sea Este es el nuevo Juego de League of Legends Que también ha sido No ha sido un éxito Porque todavía no hay Hay buenas críticas Del juego Hasta ahorita Pero no fue como Un éxito tan rotundo ¿Sabes? O sea Es regular El éxito Ajá El juego ha salido Desde Si no me recuerdo Este jueves Si lo está viendo El lunes Lo salió El jueves pasado Entonces En sí El juego es Bueno Y es un buen modo Ha tenido buenas críticas Pero no ha sido El mejor De los éxitos Ok Y pues yo Y esa es la Pues yo no sé mucho De League of Legends Así que no podría hablar Mucho del tema Pero bueno Los que saben Pueden comentar aquí abajo Sí comenten También es muy importante Que comente Para saber también Su opinión Aunque nunca vamos a ver Aunque nunca vamos a ver Nada Pero es importante Es importante Que comenten Denle like Pero bueno Se ha visto Como que mucho De que han hecho Como que juegos De cartas De esos ¿No? Sí Muy seguido Ajá Porque no tiene Su juego de cartas Eh Sí ya No sé Qué juego de cartas Hay que O sea que Primero era el juego Y después Fue el juego de cartas Creo que Fortnite Pero no Monopoly Monopoly Sí verdad Hay un Un wey Que tiene HP De no sé cuánto Y para derrotarlo Tienes que pasar Bueno Es una larga historia Sí Ajá Pero bueno Pues nada No sé mucho De League of Legends Pero bueno Tampoco No Nunca me ha gustado League of Legends Sí He grabado Uno que otro video Bueno Uno más uno Pero eh Tírele hate Soy muy ignorante En ella Así que no voy a tocar Esos temas Verdad Pinches jugadores Gamers Juegan League of Legends 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 Hola Gamers Juguemos League of Legends PlayStation 5 Va a venir a destrozarte Todo O sea Va a ser como un viernes De la jungla Esto Pero sin putas La PlayStation 5 No correrá Juegos de la PS1 PS2 Ni PS3 Los fans Están decepcionados El modelo De recompensabilidad Del PlayStation 5 No contempla Juegos de PS1 2 3 Y ni siquiera El 100% De los juegos De la PS4 Fans de PS5 Devastados O sea Ya son fans De PS5 Aunque Nunca salió La consola La verdad De ahí a sus fans No más pudo Sí Porque salió La recompensabilidad Soñada No llegará a PS5 Millones de gamers Expresaron su Desazón Tras la última Conferencia de Sony Donde mostraron La arquitectura De la consola Y su capacidad De leer juegos De consolas anteriores PS1 PS2 PS3 Están fuera de la ecuación Y PS4 No tiene asegurado El 100% De su catálogo Para PS5 4 mil Videojuegos Han sido publicados En la pasada generación De Sony Con PS4 Lo que le aseguró La victoria Aún siendo Menos potente Que la PS1 O que la Xbox One La envidiable lista Exclusiva De juegos Que heredará PS5 Sirvió Al aliciente Sin embargo Para una característica Que nunca llegó A la recompensabilidad Con las primeras Tres Playstation Pues un poco triste De que O sea Que putada Siempre ha sido así De que tú tengas Una consola Y Salga una nueva Tú la compres Pero que todos tus juegos De tu anterior consola No lo puedas usar En esa nueva Pues En mi humilde opinión Que ya la había recalcado ¿Qué? Ya lo veía venir Sí Ya lo veía venir Desde que salió El Playstation 4 Ya lo veía venir Desde que Se quejaron muchas personas Sobre que No tiene el reto de compatibilidad Con el Playstation 1 O el Playstation 3 O el Playstation 2 Aunque Después se la metieron O sea Con el tiempo Sí se la metieron Pero con los juegos De Playstation 3 Y el 2 Sí No A mucha gente Aún así Se sigue quejando Porque La reto de compatibilidad Es como que Lo más importante Aún así Sacó la Playstation 5 Ahí está así Meta Así lo pensé Esto no va a tener Reto de compatibilidad Y va a ser más exclusiva Pues a lo que veo Tu nota No Me equivoqué Y Y pues la verdad Eh Eh Inecesario Inecesario Pero Tiene Tiene sentido Pues en cierto aspecto Porque ya existe esto De Playstation ¿Cómo se llama? Network No Playstation Store No 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 Playstation Plus No Era el otro Puta Que tiene los juegos Recompatibles Pues en línea Ok O sea sin necesidad Descargarlos Sí Ah bueno Es otro punto De que Teniendo una plataforma En donde ya tienes Como que tus juegos Que no los puedas Sí pues Para que necesidad Pues Sí ¿Cómo se llama la plataforma? O sea Pero ahora sí Que 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 gran golpe Está dando esto De Playstation De que no sea Recompatible Eh pues es una lástima No es la primera vez Que lo hacen Pero O sea Viendo la historia De lo que vendría siendo Todas las Playstation Eh si se podría decir Que si tuvieron Como una cierta Recompatibilidad Una a la otra Por ejemplo Eh la Playstation 2 Tuve recompatibilidad Con la 1 La 3 En sus primeros modelos Tenía Recompatibilidad Con la 1 Y la 2 Pero ahora Nos salen de que Ya o sea Con la más reciente Que fue la 4 Que no tuviera Competibilidad Con ninguna De las anteriores Hasta que Los fans Se enojaron Y pues tuvieron Que ponerle Recompatibilidad Por lo mismo Pero bueno Este Digo que es un mal Desprovecho De la misma Consola Por varias razones Bueno es que también Eh las propias Empresas No quieren arriesgarse Que Que sigan jugando Los mismos juegos De hace 10 años Pues Tienen Tienen que compren Nuevos juegos Eso si es cierto Pero bueno Eh De todos modos Me Una PC Es mejor emulador Que una Que una Consola No estoy diciendo Que hagan piratería Tal vez Está diciendo Que A veces es mejor Una PC Que una consola Si En la ocasión Pues eso sería Toda mi nota Pues Y pues Creo que Hasta aquí Creo que Esto sería Por hoy Esto sería Por hoy Hay que hacer una interacción A ver Una interacción Dime Voy a hacer una Hay que hacer una pregunta Del podcast De hoy Ok Ok Voy a hacer una pregunta A usted gente Que es como Una interacción ¿Cuál es Tu consola favorita? Ajá Puedes dejarlo aquí En los comentarios ¿Cuál es tu consola favorita? Con gusto lo veremos Y en el próximo podcast ¿Sabes Que me Se me vino a la mente Diciendo eso Que Mario grabará Desnudo Que hagamos así Como tipo de encuesta Pues Y digamos De Que consola Le gusta más A la gente Pues Y la Bueno Cualquier consola Que tengan ¿Cuál consola Le gusta más? Y por qué Y el próximo video El próximo podcast Vamos a dar los resultados Así que Hasta la próxima Esto sería todo Por el podcast de hoy En TN Nos miraremos El próximo lunes Y recuerden Sigan jugando Bye Bye Y Y Y Gracias por ver el video.